¡Banda! ¡Saludan! ¿Cómo van? Para. Para. ¡Banda! ¡Banda! Soy chola ya. ¿Estamos a la ramada? No, está una ramada. Si quieres con la ramada mejor. ¡Banda! 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 Bueno, ya aquí atrás nos dejaron las camionetas hasta donde nos podemos caminar. Puesto que caminé como aproximadamente aumenten ya un kilómetro así que vámonos. ¡Banda! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.